El IFAI instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar la versión íntegra de las cédulas de inscripción del registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios, en las que se precisa, entre otros datos, la fecha en que se contrajo deuda pública con instituciones crediticias, el monto de la deuda, el plazo contratado y la tasa, así como el nombre de los acreedores, del año 2011 al 16 de octubre del 2012. Un particular solicitó dicha información y, en respuesta, la Secretaría de Hacienda remitió al particular cuatro vínculos electrónicos en los que podría encontrar la información solicitada. Inconforme, el solicitante interpuso un recurso de revisión en el que señaló que no recibió los datos precisos de la información requerida. El caso fue turnado para su resolución a la comisionada Marielena Pérez Jaén Cerveño. La comisionada realizó dos requerimientos de información adicionales al sujeto obligado con la finalidad de identificar los documentos específicos que darían respuesta a la solicitud. Como respuesta, la Secretaría de Hacienda indicó que este documento era cada uno de los contratos que son inscritos en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios y apuntó que la Ley de Instituciones de Crédito dispone que la información relativa a los créditos y préstamos es confidencial y constituye secreto bancario, por lo que la información se considera reservada. En el análisis del caso, la comisionada Pérez Jaén expuso que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal están impedidas para reservar la información relativa a operaciones bancarias que se lleven al cabo con recursos públicos federales. Por lo tanto, se trata de recursos públicos federales, que si bien al ser entregados a las entidades y municipios adquieren el carácter de recursos locales, también lo es que en ese traslado no pueden perderse de vista que es un recurso federal que se proporciona a una entidad o municipio para que haga frente a una obligación ante una institución de crédito. Por lo anterior a propuesta de la comisionada Pérez Jaén, el Pleno del IFAI determinó por unanimidad revocar la clasificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.